Música 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 Entonces, 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 comenzamos con más Bueno, aquí tenemos ya La carnita asada, miren Ahí podemos ver la carnita asada Música 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 Pongan en la mesa Música 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 cuánto cuesta un plato de comida ha sido 3 dólares como 350 vale va un plato de comida así otro otro de quién es este y quien quiera de quien quiera apoyó de quien quiera quien falta solo la yo qué más falta que más falta de tortillas una una niña pechita mejor que nos coma mucho mire don barra saque un platillo y de una o dos tortillas al animalito allí mire allí ve aquí ve aquí ve vamos a juntar de esto parecita el animalito de necesidad saber desde adónde ha venido es delicado mire no come ya le va a atacar más el hambre cuando los vea todos comiendo se le fue por alto bueno pues ya vamos a agarrar asiento todos para comer todos juntos va como que no va a querer bueno el que empieza a comer primero esa va a hacer la oración bueno entonces la niña fátima va a hacer la oración porque ella ya empezó los rábanos agarre agarre y el pepino no lo quiere vamos a agarrar asiento primero todos todos vamos a agarrar asiento hay otra piedrita por ahí en el suelo si para que mande a buscar las plantas ese es ese es que me voy a quedar de frío A ver, Carlita, agarra y acento usted por allí. No, estoy buscando la estantilla. Ahí está. Ahí está. Dale, dale, pues. Bueno, pues. Entonces, bueno, don R y la Fátima van a hacer la oración, los dos. Yo no puedo orar. No va a poder orar. ¿Cómo que no va a poder? No, de verdad no puedo. Tiene que agradecerle al señor y a nuestro amigo Muñoz también. ¿Están listos? ¿Están listos? Oye, amigos, no se hagan muy allá. Venga, por acá. ¡Mamé, mamé! Esa es porque anda descalzo. La calita también, que ella puede también. Voy a aceptar ahí el inicio. La calita que empieza mejor. Esperamos a la niña Marta para comer todo. ¡Esta niña tiene hambre! No, hombre, no le digo. ¿Y qué le pasó, don Barra? La lábana me cayó. No, no le digo. Igual es que el diablo no me lo jugó. Sí, eso es lo bueno. No hay que darle gusto al diablo. No hay que darle gusto. En el suelo dicen que ya no sirve ya. Ahí ya es. ¿Cabal? En el mal espíritu jugarlo. ¿Crees que en el mal espíritu lo juega? Traron a los ojos por los ojos y re arroja los ojos. Viera que así. Ya pegado en la pena. Está bien oscuro. Por ahí agarré siento. Mira Marta, siéntese ya a comer. ¿La parte es mejor? Bien. Va. Ya cayó. Él está sordo. No le oye, no le oye. Ya cayó la mojarrita en la atarraya. Sí. Eso es para que le caiga bien la comida. Ah, sí. Sí, sí. Es que siempre se tiene que hablar. Todos andamos hambre, pero esperemos a la niña Marta. Mire, le está haciendo el pepino ahí, ve. ¿De las cinco de la mañana ando ya en Jibra? ¿De las seis? Yo es de las cuatro. ¿De la niña Marta es de ayer? ¿De la niña Marta es de ayer? No, solo así, rojeadadito, porque ahí lleva la vitamina. En la cáscara. ¿No la pongo a sal? Tres guiaditos, ¿eh? ¿No la pongo a sal? No. ¿No? Sí. Baño Marta. ¿Verdad? Ay, ya le va a botar llevar. Ay. Ajá. 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 ¿Ya? Bueno. De robo. Ah, pues, ah, pues. Bueno. Entonces comenzamos. Terminante de servir y oramos, entonces. Sí, hijo, le muevo cuidado en el aire, pártalo. Sí, sí. Hágralo así, miren. Porque ese lado sí, tiene filo. ¿Bienes, esposo? Gracias. ¿Tiene más filo que el cuchillo? Nos vamos a casar por ahí en diciembre, ¿verdad? El año que no hay año. Hágalo como cierra, sí, ¿verdad? Ajá. Dígale usted el 30 de febrero. El 30 de febrero. Jejeje. Ah, en conjunto. ¿A fecha le puso? ¡Señor Jesús! Está muy cerca a la fecha del matrimonio. ¿Verdad? A mejor. ¿Tiene que ser mejor? ¿A bien? ¿Por qué ya viene el invierno? Además, la caja también fría para que le estrenen. Ajá. Sí. Ajá. Ah, pues, ya. Hay que agradecerle a Dios por estar, por tenerlos aquí, con vida, con bien. Así es. Y todo eso. Va, pues. Ajá. Bueno, pues, hay que agradecerle que gracias a Dios nos ha permitido estar en este lugar. Porque sin la ayuda de Dios no somos nada. Correcto. Y, pues, inclinemos nuestro rostro y vamos a darle las gracias a Dios por el pan que nos ha dado. Ajá. Padre nuestro. Padre nuestro. Que estás en los cielos. Que estás en los cielos. Que damos gracias. Te damos gracias. Por todo lo que haces con nosotros. Por todo lo que haces con nosotros. Señor. Señor. Te pedimos. Te pedimos. Que siempre bendiga. Que siempre bendiga. El pan de nuestras mesas. El pan de nuestras mesas. Y aquellos. Y aquellos. Que no tienen el pan. Que no tienen el pan. En su mesa. Bendícelos. Bendícelos. Señor. Señor. Sabemos que tú eres el dueño de todo el mundo. Sabemos que tú eres el dueño de todo el mundo. Y sé que puedes ayudar a todas esas personas. Yo sé que puedes ayudar a todas esas personas. Que no tienen el pan. Que no tienen el pan de cada día. Y gracias, Señor, por estos alimentos. Gracias, Señor, por estos alimentos. Y primero. Te agradecemos. Primero te agradecemos. A ti. A ti. Por permitirnos a comer aquí. Por permitirles comer aquí en este lugar. Amén. También le vamos a agradecer a nuestro amigo Muñoz. Porque también él ayudó para la carnita. Y que Dios lo bendiga ahí, amigo. Saluditos y bendiciones, amigo. Ahí va a mandar saluditos a otros amigos. Ah, saluditos ahí para... A un saludito para algún amigo usted. Saluditos ahí para el cuñado Julián. Para Giovanni. Para la maldición y su esposa. Para ahí Santos también. Saluditos y bendiciones ahí, amigo. Saluditos a usted ni a Carlita. Para todos los suscriptores que me escriben. Y todos los que me han apoyado. Y me están apoyando. Bendiciones y besos. Que Dios me los cuide. Ajá. Saluditos a usted allí. Saluditos a todos. Y siempre den like a los videos. Así es. Sí, sí, sí. Bendiciones arriba. Y usted ni a Fátima. Saluditos a Juan Stanley. Ajá. Saluditos y bendiciones. Ahí estamos. Y usted ni a Marta. Bueno. Saludes a las personas que han ayudado aquí. Ajá. Para esta rica almuerzo. Ajá. Ahí estamos. Que Dios los bendiga. Y usted, amigo. Saluditos a todos. Que Dios los bendiga. A todos los que ven los videos. Y a todas las personas. Y a los que faltan por suscribir. Ajá. Y a usted, don Barra. Eh, pues, dale gracias a Dios. Por este lindo almuerzo que estamos deleitando acá en el río. Ajá. De Rosario. Pues, y también a mi amigo Muñez. Muñez, va a ser. Muñoz. 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 Pues, gracias a él. Mire, aquí estamos. Como le dije yo que le vamos a hacer en esta semana. Ajá. Porque estos días atrás no teníamos tiempo. ¿Qué va? Hoy sí, tuvimos tiempo. Y aquí estamos todos aquí reunidos. Como los puede ver acá. Estamos con el colmillón. Ajá. 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 Feliz a todos los sofritores. Gracias. Gracias a todos. Amigos, amigos. Allí bendiciones. Gracias a los amigos que nos dan like. También. Porque tengo amigos que me dan like. Ahí me dicen. Don Barra, ¿ya te di like? Gracias amigo, le digo yo. Ajá. Gracias a todos. Que hay unos que me dan 15 veces like. Pues, bendiciones a esas personas. A ti. Ajá. Y, pues, gracias por darle like al canal. ¿Y te puede dar 15 veces la misma? No. Es que le dan 15 veces, le quipan. Se le baja para abajo. Que la punen, se la vuelven a nada. Ajá. Ajá. Toda la familia, de la familia, de la que se comunica con uno, le pasa el reporte a las demás familias para que le den laia a uno. Cabal, hijo, sí. Cabal. Ajá. Me gusta la carne. Y como siempre, como todos los salvadoreños comemos con las manos. Ajá. 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 Todos los salvadoreños comemos con las manos. Ajá. Ajá. Yo no voy a comerla con las manos. Ajá, no voy a comer con las manos. No voy a comer con las manos. Ajá. Alcanzan el tenedor. Alcanzan el tenedor allí. De la ciudad, ella. Ajá. Abajo están. No, si de la ciudad ha venido, ciudad de México. Una vez yo allá en San Salvador, me fui a comer a un comedor. Ajá. Ahí estaba el montón de solos, ricasos allí comiendo. Y mira, hermano, y como aquí el costumbre uno, como dice nuestra amiga Johanna, que aquí mejor nos vamos aquí a arrumar. Vaya, mira. Los deditos. Y se me quedaban viendo todos, hermano. Yo así metía la mano en el platillo y ahí solo con tenedores, hasta con cuchillitos. Ajá. 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 Bueno, pues entonces, saluditos allí a todos, bendiciones. ¡Ajá!